Ay, otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ves ¿Será que otro tequila ayudará esta vez? ¿Será que voy a hablarte o pasará otra vez la misma estupidez? Bailando frente a mí en cámara lenta Sonando una canción en los noventa Y antes de que me arrepienta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Por la nota que tengo siento que te estoy viendo Vente, vente La visión perfecta, bebecita, tú a mí me daña la mente Tú eres una abusadora, cuando lo meneas tú me enamoras Quiero que me hagas la batidora y lo que vaya a hacer vamos a hacerlo ahora Dale lento, me estrellas violento Guíame sin miedo y dale movimiento Déjame sentirte, pégame en tu cuerpo Y cuando tú te doblas, qué rico te sientes Tú me vas a dar otro trago a ver pa' ver si yo estoy viendo bien Porque cada vez que me miro más ricota tú te ves Tú me vas a dar otro trago a ver pa' ver si yo estoy viendo bien Porque cada vez que me miro más ricota tú te ves Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho lo prometo pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Un shot, dos shot, tres shot Un poco de sal, limón y tequila Mándote mi nota, baby, vacila Estoy saliendo del sol y no se acaban las pelas Y aquí salimos a rolar Y andamos con la nota, aprendí en high Yo nunca había visto un booty a tu side Y ya quiero darte rap, papá, papá Ey, quiero que sepas que me gustas, girl Después de aquí dime qué vamos a hacer Yo te quiero comer, tú estás otro nivel Tú estás perfecta, mujer Quiero que sepas lo que siento con esta canción Y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta, 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 baby Quiero decírtelo de frente sin explicación Y el amor llega de repente Y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Para mi corazón Oh, oh, yeah Uns hosting Báilalo, báilalo Lanza Jajajajaja Oh, oh Tú eres perfecta, ah, para mi corazón ¡Gracias!